Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. En el fondo de la mina hay un tesoro escondido, y San Martín lo vigila, mamá, mamá, temblando el río. Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Hoy es 11 de noviembre, tu fiesta tradicional, el pueblo se encuentra y me ha venido a generar. Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Todos somos brasileños, hermanos, por el folclor, donde tú eres mi heredero y santo de mi devoción. Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Ahí se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Se prendió la fiesta, suena la tambora, y el pueblo celebra San Martín de Loba. Todos somos rivireños, hermanos por el folclor Donde tú eres milagrero y canto de mi devoción Me llamo la fiesta, muéna la tambora Que no se vea, San Martín de Loba Ahí vivo a San Martín de Loba, y haciendo milagro está Para que todo en Colombia no diga mi voluntad Me llamo la fiesta, muéna la tambora Que no se vea, San Martín de Loba Ahí se prendió la fiesta, muéna la tambora Que no se vea, San Martín de Loba Ahí se prendió la fiesta, muéna la tambora Que no se vea, San Martín de Loba